Bienvenido a la asignatura Introducción a la Antropología y Valoración de la Diversidad El curso busca familiarizar a los estudiantes de pregrado con nociones básicas de antropología y en general de las ciencias sociales, brindándoles criterios que le permitan comprender y valorar las diferentes formas de expresión cultural, individuales o colectivas de las personas en nuestro entorno local y en otras partes del mundo. Para lograr este fin, el presente curso comprenderá diversas temáticas, entre las que se abordarán nociones básicas de antropología, cómo entender los cambios culturales en la historia reciente, cómo se manifiesta la diversidad cultural y en nuestro entorno actual, y cuáles son los desafíos para la defensa y valoración de la diversidad cultural en el mundo contemporáneo. Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de analizar la diversidad de culturas que lo rodean a nivel local y global, así como los desafíos y o amenazas que afrontan nuestra diversidad cultural en el mundo contemporáneo. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenido.